Música Quisiera morir y me doy una buena pena Morrí que estudia amar y que me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscar y que Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tu me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tu sabes de pena Ay los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tu sabes de pena Ay los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor y que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo